Bueno, pues esto es la octava, vamos hacia el cierre de esta emisión, y tengo a Natalia Salta la máquina con nosotros, como todos los miércoles, con este análisis internacional. Natalia, qué gusto. Hola Ricardo, buenas tardes a todos. Oye, te digo aquí una noticia que no sé si es una broma o qué es. Alan Dersowitz, que es el abogado de un señor que se llama Donald Trump, la suyo hablar de él, dice que cualquier acción emprendida por el señor presidente de Estados Unidos, tendiente a la reelección, debería ser considerada como de interés nacional, y por lo tanto no puede ser sometida a juicio político. It's not impeachable. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Matar a alguien, no sé, seducir a alguien, mentir. Es de un cinismo extraordinario, pero además a mí lo primero que se me ocurre es, pues a confesión de parte de relevo de prueba, ¿no? Es casi una admisión de culpabilidad decir que la intervención en las elecciones puede, para producir una reelección, puede ser justificada de cualquier manera. Pero a ver, sí, le habló al presidente de Ucrania para que descarrilara la candidatura de Biden. Eso no puede ser sometido a juicio político porque es una acción tendiente a la reelección y porque es de interés nacional. Más o menos eso es lo que está diciendo. Estoy yo volviendo loco y ya no entiendo nada. Eso es lo que entiendo. Habrá que entender el contexto general, pero me parece absolutamente desquiciada una declaración de ese tipo. Creo que además están en el contexto en el cual está ya circulando la información de John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Trump, en la cual él ha filtrado, se han filtrado una serie de fragmentos de su libro, en los cuales él afirma haber tenido una conversación personal y directa con el presidente Trump, en la cual Trump sí le decía que estaba deteniendo la ayuda militar a Ucrania porque esperaba ciertos documentos que podían poner en aprietos a la campaña demócrata. Y ese sería el único y primer testigo que existe de una interacción directa con Trump sobre el tema que se está juzgando. Entonces me parece que ahí están, digamos, generándose ruidos alrededor de ese pedazo de información que ya está circulando por todos lados. Bueno, sigo hablando de Trump. Trump ayer dijo que ya nos daremos cuenta o ya se darán cuenta los estadounidenses, pero México ya está pagando por el muro. A ver otra vez, mensaje críptico que nos tiene aquí lanzando al son que nos toca este señor, esta vez fue desde Nueva York. ¿Qué quiso decir con eso? Pues no es críptico, yo creo que lo que Trump hace es, en realidad, tratar de transmitirle a su base que la promesa que les había hecho de que México iba a tener que ser el espacio en el cual se fijara la frontera para que no hubiera migración irregular iba a suceder. Y creo que lo que molesta, de la manera en la cual además lo dice, es que no habla de un ejercicio de cooperación y colaboración con vecinos regionales para que los flujos, eso es demasiado sofisticado para decírselo a un rally electoral en el cual él lo que quiere es azuzar a las masas y generarles una adhesión así fervorosa. Él lo pone en términos de humillación a México, ¿no? Cuando él dice, y México sí está pagando por el muro, lo dice de una manera en la cual lo que plantea es, digamos, los sometimos, los humillamos, porque eso es lo que energiza a la gente. Y el presidente López Obrador en la mañanera de hoy dice, pues yo le pregunto a la gente, se burlan de mí, pero lo he hecho a mano alzada, y la mayoría están de acuerdo conmigo en que no respondamos estas agresiones. A ver, ¿qué te provoca? La prudencia de siempre de decir todo lo que diga Trump en campaña electoral debe de ser, digamos, puesto en el contexto de la situación interna. Tenía mi abuela atentro por un oído y te sale por el otro. La otra parte que es hacer como política exterior plebiscitaria me parece totalmente inusual y, digamos, es una manera muy poco seria, ¿no?, de enfrentar esta respuesta. O sea, preguntarle, ¿mentamos la madre a Trump sí o no? Y la gente grita, no. Pero es que probablemente lo que hacen sus seguidores es darle la respuesta que el presidente prefiere y quiere escuchar. Entonces, esta es solo una manera más de sacarle la vuelta a las críticas que se le hacen a veces por no ser más contundente en los dichos de Trump respecto a México. ¿Está conveniendo no serlo? Yo creo que sí. O sea, en el fondo yo creo que esta prudencia es estratégica. Creo que justamente no vende bien, que a una parte, por lo menos de la sociedad mexicana, le gustaría que fuéramos más contundentes, que respondiéramos de maneras, digamos, más indignadas. Pero lo cierto es que funciona mejor en este momento para la relación bilateral. Y podríamos simplemente ya hacer oídos sordos a toda declaración de Trump durante la campaña mientras no se trate de denostar, vilificar, poner en una mala luz a los mexicanos que viven en Estados Unidos. Porque ese sí es un territorio peligroso que despierta la xenofobia, que respeta la persecución en contra de nuestros paisanos. No lo hemos vuelto a oír como lo escuchamos en McAllen, ¿te acuerdas? Que fue el 2016, el 2015, señalándonos de violadores, asesinos, descuartizadores. O sea, ese tono que sí ubicaba a los mexicanos como gente terrible, ya no está en la escena. No, no está. Yo creo que sí, esa es una pequeña victoria que existe, digamos, del tipo de relación de trabajo funcional que está tratando de plantear este gobierno con la administración Trump. Hoy, y voy a cambiarte el tema ahora, al subsectario López-Gatell a principios de la semana, lunes, pues relativizando la peligrosidad del coronavirus. O sea, diciendo, pues sí, en ese día había 56 muertes, 1.300 infectadas, personas infectadas, pero no se parece al SARS, no se parece a la influenza estacional, no hay una amenaza real. Y sin embargo, Natalia, cerraron las fronteras chinas, no puedes entrar. Traes un nivel de control sanitario bastante importante en parte del Partido Comunista. Y hay quien habla de que esta es la crisis política más importante del Partido Comunista chino. Entonces, estoy un poco hecho bolas con respecto. ¿Será que no es peligroso para la salud, pero sí para la política? ¿Qué análisis traes tú? Mira, yo lo que pienso es que el secretario, el subsecretario de Salud hace bien en plantear una situación, digamos, de calma y de alerta, pero de calma. Lo cierto es que todavía no sabemos exactamente cuál es, digamos, el alcance, el índice de letalidad que va a alcanzar este nuevo virus. Hoy en día, y traje los datos porque me parecía importante, hay 6.154 casos de personas infectadas y 132 muertes. El índice, entonces, de mortalidad es como del 2%, es una tasa baja, por fortuna, y esperamos que se mantenga así. Y que el contagio también no es de más del 20%. Y sí, es cierto que sí se está expandiendo por el mundo, que ya hay alrededor de una docena de países fuera de China donde se han presentado casos positivos de esto. Y a mí lo que me parece interesante desde el punto de vista justo de las relaciones internacionales es ver la reacción de China frente a esto. Creo que habría que compararla con lo que pasó en 2003. Hubo un virus de la misma familia de origen animal que se llamó SARS y que provocó una verdadera pandemia. Y en ese momento, la respuesta de China fue lenta, burocrática, ocultaron la información durante mucho tiempo. Se tardaron tres meses en avisarle formalmente a la Organización Mundial de la Salud de que había un nuevo virus y que ya había muchos casos. Y esto, además, generó que las respuestas fueran más tardías de lo que correspondía. Esta China está actuando totalmente diferente. Es una China que dejó pasar sólo 23 días desde que se presentó el primer caso en esta ciudad de Wuhan a que le dijo a la Organización Mundial de la Salud, tenemos un nuevo virus y necesitamos tomar medidas. Fue un ejercicio de transparencia muy temprano y muy importante. E inmediatamente se dieron a la tarea de tomar medidas que ahora que lo estás diciendo, sólo el Partido Comunista Chino puede tomar con esa velocidad y esa verticalidad. Vemos que no sólo aislaron a la ciudad donde es el foco, Wuhan, digamos, no hay transporte para entrar o salir, el transporte público dentro de la ciudad está también suspendido, sino que hay otras 13 ciudades de China que las pusieron también en aislamiento respecto a sus sistemas de transporte. Y cuando uno lo mira, se dice rápido, pero son 60 millones de personas las que están a lo largo de estas ciudades. Es la mitad de la población de México porque esas son las dimensiones de China. Esto significa una acción muy decidida, pero además con un enorme costo económico. Otra cosa que ha sido impresionante es ver la construcción de dos hospitales en la ciudad de Wuhan para que no se tenga que trasladar a las personas infectadas a otros sitios en cosa de dos semanas. Ya se va a entregar un hospital, va a estar listo el lunes y en una semana un segundo hospital. Déjame irme a corte porque esto nos habla de China convirtiéndose en la potencia que va a ser. Quisiera que abundaras en este tema. Estamos a partir de, es interesante como lo planteas, a partir del coronavirus entendiendo cuestiones de geopolítica mucho más interesantes. Estamos con Natalia de Saltaramaquia. Vamos a corte y regresamos en un momento. ¿Qué tal? Soy José Antonio González del programa Vivir Intentamente y estás viendo La Octava. Todas las mañanas acompaña a Pancho, Jesús y Alexis con el resumen y análisis de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevista. La opinión de la gente porque el pueblo manda. De lunes a viernes después de la mañanera a través de La Octava. 8.1 de Televisión Abierta y en YouTube La Octava TV. Está con nosotros Joaquín Cosío. ¿Por qué mueren actores en un ensayo? Nos hablaría inmediatamente de que las condiciones de seguridad son fallidas. Quienes producen y quienes manejan los dineros en este tipo de producciones, en las producciones en general, para un ahorro inmediato y rápido. En carne propia, en mi familia, hemos vivido esta tragedia de la impunidad. Mi padre fue víctima de un secuestro con fines monetarios aquí en la Ciudad de México y lo mataron. Sí. Julio Astillero. De lunes a viernes, a partir de las 13 horas. La Octava. La Octava Sports es pasión. La Octava Sports estuvo presente en el sexto título de Liverpool y dejamos la piel en la final del 2019 desde el Wanda Metropolitano. ¡Gay Movers! ¡El Liverpool va a ser campeón de Europa! La Octava Sports es periodismo. Yo le agradezco al señor Fidel Pudiraz que esté aquí, pero no me retracto de nada de lo que he comentado de su trastorno. Nuestra misión es volver a emocionar. De lunes a viernes, a partir de las 12 horas por La Octava. La Octava. Siempre cerca de ti. Todos en La Octava. Sin estereotipos. Construyendo para ti. Estamos contigo. La Octava 8.1 Muchas gracias. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz. Jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate. Siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. Los periodistas. En La Octava. Los periodistas. Álvaro Delgado y Alejandro Faez Varela. Traen para usted el mejor análisis de los temas públicos. De manera profunda y rigurosa. Los periodistas. Lunes a viernes. A las 18 horas. La Octava. Conoce la realidad de México a través de laoctava.com. Desde cualquier dispositivo. Periodismo de verdad. Información. Credibilidad. Análisis. Libertad. Jura, me desaparezco. Saquemos. Reprodúcelo cuantas veces quieras. De buen nivel. laoctava.com. Siempre cerca de ti. Hola, soy Mariana Santiago, locutora de Alfa 91.3 y estás viendo La Octava. Esto es La Octava. Estamos con Natalia Saltalamaquia. Hablando del coronavirus, pero en realidad nos movimos de tema o me llevaste a otro tema. China. O sea, esta epidemia nos está mostrando quién es China hoy en el mundo. Eso es lo que creo. Yo creo que el dato para leer aquí, entre otras cosas de salud pública, desde luego, es que China se está portando como una potencia responsable, como una potencia transparente y que puede ser confiable. Y yo creo que esto es interesantísimo desde el punto de vista del tipo de papel que quiere jugar China en el mundo. En este momento no solo proveyó la información a tiempo, sino que hoy se reunió con el director general de la OMS, Xi Jinping. Están viendo cómo pueden acoger a un grupo de expertos internacionales, dando posibilidad de análisis del material biológico. Y todo esto es interesante porque en general los países tratan de ocultar estas cosas cuando sienten que los va a poner en una desventaja geopolítica. Cuando sienten que esto le va a mandar una señal al resto del mundo de que tienen una debilidad económica importante y de que hay una situación en la cual van a estar tan subsumidos en mirar hacia adentro que van a descuidar otros asuntos internacionales. Y yo, por ejemplo, pienso, China y Estados Unidos en este momento traen una guerra comercial y unas negociaciones en curso que te harían pensar que no es el mejor espacio para que China declare abiertamente que tiene, porque sí es una emergencia de salud pública nacional. Y sin embargo lo hacen. Y creo que la idea es que pueden darle la vuelta, que pueden demostrar que son confiables y que si logran contener lo suficientemente bien esto, pueden demostrarse competentes. Eso es lo que las grandes potencias, de lo que las grandes potencias también están hechas. Y yo le contaba a la gente que hay una construcción impresionante, además uno se puede meter en línea a seguir hora por hora cómo están construyendo un hospital de la nada en espacio de 10 días. Y cómo hay una movilización de recursos humanos y económicos para que eso sea posible. Creo que es también una imagen que en este momento tratan de proyectar como es grave, lo asumimos, pero tenemos la capacidad para responder. Hacia adentro. Tú mencionabas, en efecto, esto puede ser una gran prueba para Xi Jinping. ¿Por qué? Y para el Partido Comunista. Y para el Partido Comunista, porque, digamos, la ventaja de tener un partido único y tanta centralización de poder es que puedes tomar medidas fuertes, decididas y rápidas sin que tengas demasiado problema con tu población que está acostumbrada. La contrapartida es que lo bien o lo mal que lo hagas siempre va a tener un responsable directo que es el gran líder. Entonces, si le sale mal la jugada de contención a Xi Jinping, en efecto, tendría una crisis de legitimidad muy importante. En este caso, la legitimidad de Xi no tiene que ver con la democracia representativa y los votos, tiene que ver con que dé buenos resultados. Y esto, desde luego, es una gran prueba de fuego. Puede ganar mucho, pero también podría perder mucho. Ahora, a ver, te contaba lo de las fronteras cerradas, porque me consta, personas próximas a mí, que el día de ayer cruzaban hacia la frontera con China y no los dejaron entrar. Es decir, sí hay una restricción muy seria de turismo y, pues, de luego, viajes de negocios. Y eso es un costo altísimo para China. O sea, ese me parece que... Y yo me pregunto, después de oír a López-Gatell, si no están exagerando un poco. No sé si en México hubiésemos tomado una medida así. ¿Te acuerdas cuando la epidemia de influenza? Cuando tuvimos la epidemia H1N1 y, en efecto, estábamos muy preocupados de que otros países suspendieran vuelos directos internacionales con México. Y, además, estábamos preocupados porque una parte importante de las divisas que ingresan a este país es por turismo. Y, evidentemente, la industria turística cayó, se dio tremendamente afectada. Porque dicen que la recuperación fue lentísima en Cancún, en Acapulco, hubo, incluso, digamos, circuitos turísticos que no levantaban hasta dos o tres años después. Sí es un golpe muy fuerte. ¿La China puede, parece, encajarlo...? Bueno, lo que yo quiero destacar es que estuvieron dispuestos a asumir el costo de la transparencia. Y el costo de la transparencia es este. Y, en efecto, su economía se va a ver afectada este año de manera importante. Las proyecciones todavía no se pueden saber porque necesitamos un poco más de información sobre la propagación. Pero las actividades económicas y comerciales de una buena parte de las ciudades chinas se ven afectadas. Y esto es importante para el mundo porque China es uno de los principales motores del crecimiento económico global. En la medida en la cual ese motor se frena por algún motivo, tiene repercusiones necesariamente en el resto del mundo. O sea, este bicho va a acabar afectándonos de una manera o de otra. Sí, en una etapa, además, en la cual la economía global no es que venía bien, ¿no? Teníamos vientos de estancamiento desde hace un tiempo. Entonces, es una mala noticia para el mundo entero. Lo que sí es cierto es que si se logra estabilizar esta respuesta, digamos, y se demuestra competencia, puede ser que el pánico no cunda y que, por ejemplo, los mercados financieros queden un poco más tranquilos. Tú viste que Wall Street un poco se desplomó el lunes y ahora volvió a alcanzar niveles más estables. Ahora, esta es la última, Natalia, que te tengo que hacer. En términos de balanza comercial, a mí sí me tiene impresionado cómo cuando desciende para mal de los chinos la balanza comercial entre ese país y Estados Unidos, mejora nuestras condiciones de balanza comercial con Estados Unidos. Es decir, nos volvimos el principal socio comercial de Estados Unidos cuando tuvieron la guerra comercial, empezó la guerra comercial con China. Sí, claro. Esto va a prolongar esta circunstancia, va a ser una cosa horrible. Probablemente esta epidemia nos caiga bien a nosotros económicamente hablando, perdóname el sí mismo. El tema de la desviación de comercio que se produce hacia México. Sí, pero nosotros también somos importadores muy importantes de insumos de China para nuestras propias cadenas productivas. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis más fino y entender cómo estaría afectando la provisión de bienes y de insumos a nuestra industria nacional. Te quiero pedir un favor porque no nos da tiempo de abordarlo hoy y no está todavía el insumo disponible. El Inegi entrega entre hoy y mañana, creo que lo entregó hoy, una serie de análisis entre ellos donde se documenta la caída del volumen de comercio exterior que traíamos. Tenemos un crecimiento anual del 10% en los últimos dos años, 17 y 18. En el 19 hay una caída importante y me encantaría poder dialogar contigo. ¿Qué está pasando con ese flujo comercial? ¿Te parece si lo dejamos para miércoles? Lo analizamos el próximo miércoles con todo gusto. Ya que el Inegi te ponga enfrente de los datos duros. Extraordinario. Natalia Saltalamaquia, muchas gracias. Gracias. Una mirada china bastante interesante. Y una lectura que permite, a partir de un ángulo de epidemia, revisar más de un tema. Nos vemos.